¡Sólo dispárenle, suébate antes de que perdamos las margazas! ¡Para eso estamos aquí! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¡Los ando para nada! ¡Marcus! ¡Bajan guardias de la reina desde la margaza! ¡Marcus! ¡Y si se nos vamos a una de las margazas! ¡Están demasiado lejos! ¡Acabemos con ellas y vayamos a la torre! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Hisp! ¡Gины! ¡Gracias! ¡Animikan! ¡Maldito! ¡Man! ¡Hejej! ¿Quieres un poco? ¡De pedazos! Muy bien, todo despejado. ¡Vamos a la torre! ¡Vamos a la torre!